Ven morena, ven morena, ven morena, ven morena Tengo solo para ti, mi corazón No me digas un poquito de tu amor Siente bien que tu ser deja de entrar Porque quiero yo tu piel acariciar Ven morena, ven morena, ven morena, ven morena Ven morena, ven morena, ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Hoy la encuentro y muy pronto una cita Pero voy dentro de ella tu carita Esos ojos que tú tienes me olvidan Y al quererte más y más me olvidan Eres linda como el sol de la mañana Y por qué mi corazón te llama Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Tengo solo para ti mi corazón No me digas un poquito de dolor Sienteme en tu ser de la mental Que quiero ya tu piel acariciar Ven morena, ven morena 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 Ven morena Ven morena, ven morena, ven morena Ven morena, ven morena